Don Antonio Lemes Hernández, Lolo, es el último constructor de timples de Teguise. Nacido en 1943, comenzó a trabajar en una carpintería por pura afición y con la edad de 10 años ya era un aprendiz que hacía bien el piquillo canario. Yo empecé en chiquillo en la carpintería, aprendí al carpintero. También hice piquillo canario, unas cajitas que se hacían antes de tea y cuadritos y esas cosas. Siempre cosas típicas también. Tras años de trabajo dedicados a la carpintería, decidió iniciarse en su verdadera vocación, ser constructor de timples. Lolo aprendió de esta manera, solo, sin maestro que le instruyera. Lo hacíamos de cartón-piedra, cepillábamos el cartón-piedra y lo hacíamos de eso. Pero claro, eso era para romperlo otra vez porque no servía. Y yo seguí, seguí, seguí. Hacía, rompía madera de sillas antiguas. Porque claro, no tenía uno ni para comprar madera, ¿no? Y así empezó. Hoy en día, este artesano elabora los timples como auténticas obras de arte, cuidando desde los detalles ornamentales a su extraordinaria sonoridad. Lo más complicado es el trasteo. Que esté bien trasteado la escala para que te afine. Buenas maderas, de cualquier madera tampoco suena un timple. La tapa, sobre todo, siempre es de pinzapo, de pino, de pino, ahora pino abeto alemán, que es el que es bueno. Hoy hacen timples más grandes, timples de concierto. Pero claro, el timple normal es este que tengo aquí en la mano. Este es el tamaño de toda la vida. Esto va a ser las bocas, más entretenido, ¿no? Y después ya la terminación del brazo, para pulirlo esto de aquí detrás y todo eso es un trabajo que te da. El codo este que tiene el timple aquí es muy diferente a los que yo hago a los demás. Las clavijas, que estas son más, para el afinado es mucho más segura esta clavija. Porque es la que se ponía de madera antes, pues desde que se usaba mucho, que cogía liso, ya no... Después vinieron otras de plástico, pero está peor todavía. Las manos de este artesano han creado numerosos timples, cada uno de ellos diferente al anterior por su sonoridad, decoración e incluso tamaño. Aquí tenemos el timple de bolsillo, que le llamaban los viejos, que se lo metían en el capote, los capotes que tenían ellos, que tenían unos bolsillos grandes. Llegaban al ventorrillo y allí se echaban los vasos de vino y allí se cagaban sus timplitos cada uno. Es por eso le llaman el timple de bolsillo. Los crea, pero no los toca, tan solo los pellizca para afinarlos. El proceso de construcción no esconde secretos para don Antonio. Esto es el principio del timple. Se pone el brazo en el molde, se le ponen los aros, después luego ya el vivo que tiene, esto por aquí donde están las trabillas puestas, para que sujete el fondo al momento de pegarlo, porque esto por aquí lleva una, esto por ejemplo, lo lleva aquí puesto para pegar el fondo. Una vez el fondo puesto, se saca del molde y se pone la tapa y luego el diapasón, se pone aquí, aquí lleva los trastes y la boca que la lleva aquí. Hay que abrirle la redondez, pulirlo bien, la lija, dar vasniz y tocarlo cuando esté terminado. El timple ha colmado de emociones la vida de don Antonio. Hoy, jubilado, continúa elaborando este instrumento con el mismo ímpetu que el primer día. Ya te digo una cosa, si me dio para vivir, ¿no? Pero ahora ya no, de esto ya no vive. Porque se pasa a lo menos a un mes y no vende un timple. Y antes yo vendía timples, pero todos los días, todos los días. Cada uno de sus simples contiene en su alma una historia de amor y pasión por una profesión artesanal que el área de artesanía del Cabildo de Lanzarote pretende reconocer en la figura de don Antonio Lémez Hernández.